¡Pfff! ¡A ver! ¡Qué! ¡No! ¡Pfff! ¡Feado, lul! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Mira, no! ¡Lo está aprendiendo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡No! ¡Verga! ¡No! ¡Pfff! ¡Feado, lul! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Te gusta puta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sale de acá! ¿Te gusta, putita? ¡No! ¡Me gusta! ¡Noooo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ojo, hay que llevar la Barbecue! ¡No! ¡No! ¡La canche dorada! ¡Tra, tra, tra! ¡Tra! ¡Tram! ¡Dale, bolito, dale! ¡S stellen! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! ¡No! ¡No me di todo! ¡No sé! ¡Sos muy fríos! ¡Ah! ¡Ahora me querés matar! ¡Ahora es gordo! ¡Re contra re pesado! ¡No, no! ¡Listo! ¡Me tenés podrido! ¡Me tenés podrido! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Las hermanas! ¡Vení! 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 ¿Cómo se me quiere pegar? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No le falta que empecé a ver a la chica ni me cago en! ¡Tanta! 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 ¡ slecón por esa de las grandes luas! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Se está cocinando! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡No voy a hacer fuego! no vayas, no vayas no vayas, no vayas ¿qué hacen? Pisa cruda, Pisa no, aparte sos un hijo de puta ¿la queres matarlo boludo? tengo que ser completamente mía se lo hay en la mesa, la cara ¿Qué? ¡Naaa! ¡No y hagas eso! ¡En canchito hermano! Cuatro mil... NOOOOO ¡Pero con gente libre aquí! ¡Jejeje! ¡T association! ¡Ja ja 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 ja! ¡No se puede agarrar a ser el fenomenal! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Comela! ¡Comela! ¡Puta! ¡Lva! ¡Dale! Toma, toma, toma Ya solo tiene cara ¿Qué quiere esa zorra? ¡Ojo, ojo! ¡Ya tengo el pati! ¡Corriete, guardo! ¡Sí! Uy, tenés sueño pato Lo escuché, lo escuché, lo escuché No Es Mia, ya se te parezca No Es mia, es hay un bit No, amigos, esta mía, no era, ay, no, ahora tengo miedo, hola, Jorge, no, hijo, escala, no, amigo, estamos haciendo de todo menos cocinar, amigo, no, lo estamos aprendiendo, fui,